¡Suscríbete! Y pues si me ven así es porque voy a ir de salida Bueno, otro rato, salte, ¿no? Y pues... Este... Bueno, les explico Les explico, les explico, les explico Lo dejé cargando hace un rato Y me fui a cambiar el todo en un baño Y lo dejé cargando y reproduciendo Porque, este... Para que se... O sea, para dejarlo ahí reproduciendo Y cuando viniera ya estuviera listo ya Y poder empezar como está ahorita hasta este momento Ya que el internet está un poquito asquerosito Asquerosito Ya te digo que está asquerosito Inserio Inserio Bueno, no, ok, para que ya lo viste No, o sea, no, no lo he visto Literalmente, legalmente no lo he visto Y los suscriptores saben que no soy de decir mentira ¿Te decíro? ¿Te decíro? ¿Por qué me van a hacer una videoración? Y ya la ha visto como mi hijo ¡Oh, Dios mío! ¡Esa vaca ha salido volando! Y la vaca... Y ya vi mil veces que la vaca estaba volando O sea, no sirve para eso Entonces, chicos Eh... Estoy esperando aquí para cortarme el pelo Así que si Florcita... Florcita, digo que me enviara un corte por Twitter Así que vamos a ver qué corte me mande Es corte me voy a hacer porque soy bien interesado No, espero que me mande un corte, tío A lo mejor ya me hice el corte y todo Y a lo mejor que están viendo este video Porque lo voy a subir un poquito tarde Porque tengo otros videos atrasados Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Bueno, nada, vamonos ya con el video ¿Lol? ¿Sabo de hombre? Así que has vuelto ¿Te quedaste con ganas de más? Pues esta vez No vencerás ¡Ay! ¡Pato! Pensé que había crecido algo Es porque soy un pato ¿Y qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¡Vamos a coger la pena! ¡Oh, ya veo, señor! ¡Soy el mejor! ¡Si te crees tan bueno, supera las siguientes pruebas! La otra vez me jod... Pero esta vez las cosas van a cambiar ¡Pinche pato grosero! Se lo llamo El destroza patosos Para superar el primer ejercicio Lee lo más rápido que puedas el siguiente texto Está prohibido decir la palabra pato Espera, espera, espera En vez de... ¡Abuchéale! Espera, 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 espera Dice abuchar Pero en vez de abuchar voy a decir la palabra vegeta Voy Voy a decir la palabra vegeta Por portar un vegeta peligroso Pelagudo perdido Paseo potando a pata a pata Vegeta pillos apalancados Postrados por potasio de vegeta Y postra vegetosos Vegeta sin patas Pa toda la vida Por patibulo Portuario Poto Vegetoso Por pasar Patina Pota Vegetta Pasando Para pasar La postra Vegetta Perdida Pa Vegetta ¿Te divierte abuchear a un pato? ¿Qué te dirían Si te vieron en un parque haciendo eso? Yo solo quiero hacerte un ejercicio Para que mejores Y me insultas Y me tratas Como una sucia rata Del cantarito Pero M me dijo que a muchachara Eres mejor que yo Ah, te lo has creído Y una mierda Voy a dejar sin palabras Esa cara de calcetín que tienes Para superar el siguiente ejercicio Dale al pato de su propia medicina Rapea las siguientes frases inocentes Y acabalas de manera cruel Contra él rimando Por ejemplo Si les El mundo sería un lugar mejor Puedes decir Si no hubiera tanto pato alrededor Buena suerte GG Vamos Hey Comienzo 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 Ojalá tuviera un pato de mascota Si tú fueras mi mascota De seguro estarías en una olla Mira que sepas Que te quiero ¿Te quiero matar? Yo mejor amigo ¿Te voy a cocinar? Mira todo lo que digo Yo lo digo con amor De seguro Te destrozo Te arranco el buitre Porque eres un loco Si Como muestra de afecto Te daré un regalo Yo te voy a dar A tus hermanos cocinados Dime amigo pato Te vienes a la cena Te cocinaré a ti A tu tío Y a tu abuela Vaya boca tan sucia que tienes ¿Eh? No te enseñó tu madre A respetaros pato Perdón si me travé un poquito En el principio Solo que no sabía Cómo iba el ritmo Y pues Primera vez que lo escucho Bueno Pero ya Espero que esto no me pase Y ya Y además que estaba un poquito nervioso No sé por qué Ya Si ponen más improvisación Ya Y puede ser lo mejor Haré mi esfuerzo Un celeo del otro Por favor ¿Qué dices? ¿Qué y qué? ¿Eres mejor que yo? Tienes un nuevo corona Pero eres el rey El rey de los cabrones Porque sabes que no puedes conmigo Vengo aquí con rap estilo amigo Te elimino Quieres ser como yo Pero si yo soy mejor Te superé hace rato My bro Cuando empezamos En primer lugar Yo te gané Y tú perdiste tu lugar Mira que yo te digo Que el pico más grande Es de la charca Si tú eres El niño más pequeño De la casa Niño Perdón si este es un animal Un pato que habla Eso es medio subnormal Eh Espera un momento Lo has cambiado todo ¿Sabes lo que pasa Cuando mancillas El honor de un pato? ¿Sabes lo que ocurre? Te recuerdo Que este es mi barrio Estos son mis hermanos Y estas son mis reglas Se acabaron los ejercicios Esta será una batalla definitiva A punch pato O muerte ¿Y proye? Venga contra los patos Con todo lo que tengas Ok voy Los patos se moverán Para atacarte Cuando esto ocurra Rapea más rápido Ok Como un doble tempo Venga dame todo lo que tengas Aquí están mis hermanos Para ver lo de nada que es Ya Vienes al barrio de este pato No vas a marcharte Cuando acabe el beat Este pato va a matarte En la anterior dijo Es que el pico más grande De la charca Pero eres pequeño Como un enano Yendo a su casa Y si es que yo te digo No tienes estilo No tienes nivel Para rapear conmigo Vamos a destacar Porque no tienes el talento Ni tienes el nivel Quieres rapear conmigo En el nivel 1 Y te supere Mira que yo te digo Que aquí vengo yo tranquilo Y vengo Amigo ¿Qué decís cara de alpargata? Yo soy vuestro rey Él es nuestro nuevo rey ¿Se ha acabado? ¿Qué? Todo este tiempo Nos engañaste Diciendo que eras el mejor No esperad chicos Escuchame No Escuchame Pazada el impostor Maldito señor No te espero que la pita la pita De ir al padre Superando este ejercicio Obtienes la medalla Del pato de hoy Donde se le siga completando El ejercicio Alcanza la maestría Música Con calor Y bueno chicos Si se se olvide de leer Porque si hay gustado Click the button Me gusta, comment Suscríbete Apoya con toda la nación En otro video Y págame Un like para más videos Como estos Que por ahí ya me tienen otros Ese de improvisación El mejor ejercicio De improvisación No, ese no Hay uno que está por aquí Que dice que batallará Hasta el amanecer Y este ejercicio De llamada Entrante También podría hacerlo Bueno Si este video Llega a 15 likes Pues Hago ese Hago el de llamada Entrante De la llamada O puedo hacer uno Que vi por aquí Que decir que Este hasta el amanecer Una rapeada Hasta el amanecer Que no sé de qué va Pero dura 3 minutos Pero no sé de qué va Porque vi cuánto duraba Aquí dice cuánto dura Pero no vi de cuánto Entonces Nada más que decir O sea No entiendo Si es de 3 Un día en serio Y bueno Bueno chicos Nada más que decir Este ha sido el video De la misma Si te gustó el video Y págame Adiós gente Y nos vemos pronto Los quiero chicos Gracias por todo No sé Muchísimas ¿Tienes un video? Hey Que flipan No me naves Cibernauticos Hey Que flipan No me naves Cibernauticos Hey Que flipan No me naves Cibernauticos 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 Vamos 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 Que no estoy Aquí está el verbo Porque tonight Let a fire Break out Going straight To the top Let's dance Gracias.